Con permiso de la Presidencia. Adelante, diputada. Hoy las mujeres hablaron, son las voces más fuertes que hemos escuchado. Y lo más importante, son las voces que dan vida. Esa vida que ahora nos exige que les demos más calidad. Y sobre todo, porque la lucha de las mujeres no es espuria. La lucha de las mujeres es natural. La lucha de las mujeres no debe de cesar. Y tampoco la lucha para que los niños, niñas y adolescentes tengan lo mejor. No hay política eficaz si no se le da prioridad a esto. En México, gran porcentaje de la población son menores. En este país, ellos requieren protección. La habían olvidado. El interés superior de la niñez, como lo reconoce el artículo cuarto de la Carta Magna, establece esas acciones, esos procesos que estaban tendientes a que se garantizara el desarrollo y que se olvidó, que se olvidó por unas monedas, por entregar el sistema a aquellos que no pensaron jamás en esa niñez. Ahora vamos a resarcir esa historia para que se cuenten las necesarias para vivir plenamente y alcanzar ese bienestar. El interés superior de la niñez, si se entiende, son las decisiones y las actuaciones de ese Estado. Ese Estado que ahora sí vela y cumple y garantiza por esos derechos de las niñas, los niños y adolescentes. Este dictamen no sólo es una adición a una fracción, es en general refrendar el compromiso con el sector poblacional que más nos necesita. Tienen derecho ellos a saciar no sólo sus necesidades de alimentación, de salud, de educación, pero también la cultura. La cultura es calidad de vida. No hay una verdadera transformación si descuida a la niñez mexicana. Quienes orgullosamente conformamos la Cuarta Transformación lo tenemos muy en claro. Y me aplaudo que el día de hoy Acción Nacional, el PRI, el PRD, el Verde Ecologista, también Movimiento Ciudadano, que no los veo, hayan intentado por todos los medios de hacer notar que sí piensan en el pueblo. La Convención sobre los Derechos de los Niños reconoce a los seres humanos menores de 18 años como individuos, con ese derecho pleno de un desarrollo físico, mental y social. Y vamos a decir que merecen opinar. La UNICEF señaló que los niños sufren violencia y les voy a decir que es muy importante que lo consideren. Más del 63 por ciento de los menores han sufrido de violencia en sus hogares y nosotros, los adultos, lo hemos ignorado, no los hemos protegido. Y ahí es importante que hay algunos de ellos que no han alcanzado el sexto grado de primaria. Ellos no cuentan con aprendizajes esperados para su nivel, pero también hay que decirlo, los niños indígenas y aquellos que muestran alguna discapacidad son los más desprotegidos. Se agrava cuando estos pertenecen a comunidades indígenas y o tienen una discapacidad. No veamos cifras del INEGI porque nos asustan, pero lo que yo les voy a pedir a todos a ustedes es que en la población con estas limitaciones o con alguna afectación de condición mental, la cifra los condena al olvido y también, por qué no decirlo, a que ninguno ni ninguna los intente ver. No son cifras y son realidades. No podemos voltear hacia otro lado, tenemos que mirarlos a los ojos, de frente y sin excusas. No podemos ser indiferentes. La niñez no sólo es el futuro, es el presente y, sobre todo, debemos de velar por ellos. Gracias. Es todo, Presidenta. Gracias.